¿Con qué te estás arrepentido y duerte? Pero ya no eres nada en su vida Ya encontró por qué viví y yo en qué la luz Escobar tu voz ¿Cómo dice? Hoy viví la mano, no me ha pasado aquí Ahora estoy en el muerte, en el tiempo de tu muerte Dime qué es de mi vida ¡Viva la mano, no me ha pasado aquí! Gracias por ver el video.